Vamos a hacer un pasito que puede ser tanto de tango como de rumba Ese pasito lo vamos a hacer primero como por partes, ¿no? Primero nos aprendemos los pies y luego nos aprendemos los brazos Así que colocamos las manos aquí en esta posición Siempre que voy a empezar a bailar hago un pequeño plié Y vamos con ese pasito de rumba Y... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2 Y 4, camino 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Otros 4 pasitos Pa, 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 pa 3, 4, camino 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Rumba otra vez Pa, pa, 3, 4, camino 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bien, cuando automatizamos ya un poquito esos pasos Vamos con los brazos Vamos a hacer los primeros sencillitos El brazo sería bajando primero izquierdo por fuera Por dentro Por fuera Por dentro Por abajo Y subo Abajo Y subo Abajo Y subo Va a bajar primero Aunque voy Mi primer paso es hacia la derecha Bajo primero el brazo izquierdo Así que sería 1, 2 1, 2 Y voy a girar un poquito ese cuerpo 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Cuando camino simplemente os voy bajando 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 Porque empezaría aquí 1, 2 Arriba Y cambia Arriba Y cambia Arriba Y cambia Bien Venga, lo intentamos con el paso Todo Todo 1 Y 1 2 3 1, 2 4 Camino Y 1 2 3 4 5 6 7 8 Izquierdo Ese es 2 3 4 Camino 1 1 2 3 4 5 6 7 Una vez más Y 1 Vamos 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 Y se acabó Bien Luego meteremos eso Luego meteremos las manos Y le meteremos todo Primero automatizamos pies Luego manos Y así evolucionamos Venga Si te ha gustado este vídeo Ya sabes dale a me gusta Comparte Suscríbete a este canal Y comenta Y tienes aquí abajo El enlace a mi página Donde puedes seguir aprendiendo Un entrenamiento continuo Clases y cursos Una página de gran valor Puesto que tiene un gran Muchísimo contenido Gran cantidad de material Para que lleves tu aprendizaje Al nivel que tú quieras Y bueno Clases de danza estilizada Flamenco Escuela bolera Y folclore Y el internet me permite llegar A tan lejos Y tan cerca Como queráis Así que te espero En mis clases y cursos Hasta luego